hola hola bienvenidas nuevamente a tu espacio hoy comparto contigo este hermoso color rosita palo vestidos largos cortos y blusas bonitas para este año 2022 el color rosita palo es muy hermoso bonito y lo podemos utilizar para diferentes actividades ya que es un color suave y muy elegante así de que acá te dejo estas combinaciones del rosita palo disfruta el vídeo y suscríbete comparte este vídeo vestidos bonitos de gala rosita palo vestidos normales faldas blusas vestidos cocktail para que puedan lucir bonita este hermoso año 2022 1 3 5 6 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.